Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a HNCO Show, seguimos aquí con La Voz Perú, señores, levantándome ahora, señores, miren lo que tengo por aquí, miren lo que tengo por aquí, un tecito, me acuesto súper tarde, señores, tratando de hacer par de cosas para el canal, mirenme las ojeras, mirenme todo, pero estamos súper activos. En esta ocasión nos fuimos con Ángel Díaz, que va a interpretar la canción Juraré no amarte más, un título complicado, vamos a ver qué tal canta, señores, recuerden por favor suscribirse, regálenme un like, te voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí y el botoncito gracias para que puedas aportar el canal, porque voy a empezar a hacer entrevistas a artistas peruanos y estoy comprando poco a poco todos los equipos, así que ya tú Chave, vamos allá sin más que decir, señores. Ok. Qué melodía más linda. Bien. Juraré no amarte más. Ok. Volten. Eso. Ese chico canta demasiado bonito. Vamos, Noel, vamos. Voltea en volten. Pum, yo volteé. Ok, señores, primera impresión es que el chico canta muy bonito. Lo otro es que no entiendo por qué no voltean, porque tú te das cuenta cuando un artista canta súper bien de una vez, tú te das cuenta. Entonces, volteen, jurados, volteen. No pierdan un artista como este. Lo segundo es el chico tiene una textura de voz entre yo creo que tenor. Saben lo que le digo? Creo que es tenor y su voz se presta para muchas canciones, pero más lo escucho a él cantando canciones tipo José José. Ese estilo de canciones, pero vamos muy bien, señores. Ok, vamos, eh, Bayón. Ok. Bien, 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 bien. Por lo menos ya está adentro, está adentro. Señores, me van a disculpar, pero voy a tener que hacer algo porque dejé nada más de subir reacciones de la voz. Creo que un día y medio o dos días y se ha llenado completamente YouTube de todos los participantes que han ido subiendo. Entonces lo que voy a hacer es que nada más voy a dejar que un solo jurado diga algo. Para luego grabar otra reacción más. Así que discúlpenme, ya ustedes saben, pero es para adelantar todo y no perderme ningún participante. Ya vamos a ver lo que dice uno de los jurados. Ángel, ¿cuántos años tienes, Ángel? Tengo 32 añitos nada más. 32 años. ¿Por qué elegir esta canción, juraré a no amarte más? Tengo entendido y todos sabemos que esta es una cumbia. ¿Cómo transformarla? ¿Fue algo tuyo? ¿Te ayudaron con esta canción? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, esta canción es muy fuerte. Tal vez cuando la escuchamos en diferentes géneros lo podemos sentir de diferentes maneras, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí haberlo interpretado en esta versión balada hizo que yo mismo me llene más de esa emoción, de esa energía, de la letra, de darme cuenta a quién le estoy cantando y por eso quise interpretarla de esta manera y espero que les haya gustado. Bien, 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 bien. Voltearon, voltearon. Muy bien, muy bien. En esta ocasión me gustó el color de tu voz, el peso que tiene tu voz es algo especial porque no estás engolando ni tratando de impostar mucho, es simplemente el peso que es un regalo de Dios y la interpretación es muy bonita. Yo creo que se pueden pulir algunas cositas como dijo la maestra Eva y a donde quiera que tú vayas en estos dos caminos de la maestra Eva o en el mío, creo que en ambos equipos te necesitamos y ya es lo que diga tu corazón. Desde aquí te felicito y bienvenido a La Voz Perú. Bien, señores. Ahora vamos a ver a quién el escoge y con lo que dice Cristian estoy de acuerdo. Como les dije, el chico tiene una voz muy bonita. No sé si me equivoque, señores, pero como les dije, yo creo que él es tenor y tiene una textura de voz bien, bien chula, señores. De verdad que sí. Creo que puede cantar muchas baladas bien bonito. Vamos a ver ahora, señora, quién escoge este chico. Vamos allá. En un momento de mi vida, en esta oportunidad me quiero quedar con el estudiado de música criolla gracias a mis abuelos. Y en esta oportunidad me quiero quedar con la maestra Eva. Ok, se fue por Eva Young, señores. Ok, muy bien, muy bien. La maestra una dura. Bueno, señores, hasta aquí la reacción. Recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones. También te voy a dejar el botón gracias para que puedas aportar. El botón gracias está abajo que lo puso YouTube. Y también mi cuenta de Instagram. Así que ya tú, Chávez. Esto es Xenico Show.